¿Sabías que actualmente hay aproximadamente 3.000 cenotes censados en Yucatán, de los cuales menos de la mitad están abiertos al público? Ama Viajar te recomienda vivir su magia con experiencias únicas. Estamos en el cenote Shkanché, en Yucatán, seguimos dando el rol por aquí, ahora nos toca actividades de aventura en un cenote. El nombre es Shkanché que significa serpiente de árbol y vamos a hacer la primera actividad que es tirolesa. Ahora solamente hay que levantar los pies, levanta los pies. El cenote Shkanché se encuentra en medio de la selva unos pasos de la zona arqueológica de Ekbalam. Tiene un espejo de agua de aproximadamente 40 metros de diámetro en donde puedes relajarte con un refrescante baño o realizar actividades aventureras como rapel y tirolesa. Vamos viajeros, acá vamos a hacer la tirolesa más larga en selva maya, 390 metros de distancia, altura 33 metros y es la más larga de 3. Estamos listos. Se está animando para hacer el vuelo más extremo que es el Papantra que es de cabeza. ¿Ustedes lo harían? Yo no me animo, la verdad, pero bueno. Veamos. Vamos al vuelo. ¡Vamos! Jesiquitu dijo que sí al vuelo Papantra. Ya saben que ella es la extrema, ella es la aventurera Eduardo. Miren, está dándole seguridad a Jess, la está preparando al 100%. Si eres intrépido, no te puedes perder esta serie de tirolesas. ¡Venga Jess! ¡No puedo creer que lo está haciendo! La hacienda Campepén te sorprenderá con un recorrido nocturno para conocer sobre la cultura maya y sus leyendas vivas alrededor de su hacienda, docenotes y grutas. Una experiencia increíblemente única que no te puedes perder en Jomo en Yucatán. Recorrido nocturno, vean esto. Ahí está, Jesiquita. Sale desde la oscuridad poniéndose una recarga de off. Vean eso, sí, es que es de noche la humedad, el calor. Es casa de los insectos y los mosquitos, así que... Yo tengo muchísima para ti. ¡Vamos! ¡Gracias! Y por supuesto que no te puedes ir de Yucatán sin probar sus delicias gastronómicas. Conocer el estado a través de su cocina tradicional es nuestra mejor recomendación. Entonces toca probar este buffet del que tanto nos han hablado. Comida regional, comida típica, por supuesto Yucateca. Nosotros vamos a ver qué se nos antoja. ¿Ready? En su marca. ¿Listos? ¡A comer! A ver. Opciones para todos, por supuesto, no podía faltar la cochinita. También hay pollo pibil. Para acompañar arrocito, frijoles. Pocchuc, para todos los que les gusta el Pocchuc. Lomitos también deliciosos, vean esto. Uno de los grandes distintivos del pueblo mágico de Valladolid es su gastronomía. En Selva Maya podrás disfrutar de sus famosos lomitos y otras recetas regionales en su restaurante con servicio tipo buffet. Llegó la hora de la verdad. La hora de la comida. Jess va a compartir conmigo. Será? La cochinita Agua. ¿Te has hecho esa mano? Y no voy a pedir limón porque ya sé que esto nos ya aprendí. Ya aprendí bien. Vamos a hacer un taquito. Ahí está la cebolla. A ver, enséñanos. En mi tierra. O sea, la CDMX. Se hace así. Y se hace así. Un lugar, ya les dije, zona arqueológica. Ahí se note. Tienen este restaurante. Tienen cabañas. Por si se quieren quedar aquí a dormir. Yo creo que es una gran opción para aprovechar al máximo o no. Ya tienen una razón más para hacerlo. Así que, buen provecho. Vamos a comer y ahora nos vemos.